La venta de vehículos cero kilómetro profundizó su derrumbe en noviembre y cayó 45,9%. Fueron 39.565 unidades patentadas frente a las 73.145 del mismo mes de 2017, informó la Asociación de Concesionarios de la República Argentina. A cara, lee también Industria Automotriz. ¿Cuántos cero kilómetros venderán las marcas en 2019? Es el sexto mes consecutivo en baja después de octubre, menos 38,5%, septiembre, menos 34,7%, agosto, menos 25,2%, julio, menos 17,4% y junio, menos 18,2%. Se explica por el fuerte aumento de precios de los cero kilómetros, la devaluación, la inflación y las altas tasas que complican la financiación. En octubre, último dato disponible, esta última cayó un 45% interanual. En el acumulado de los 11 primeros meses de 2018 se vendieron en total 774.571 cero kilómetros, un 9,2% menos que en el mismo período de 2017, cuando fueron 853.413. Por su parte, frente a las 48.571 unidades de octubre de este año, los patentamientos de noviembre significaron un retroceso del 18,5%, este año ha sido muy complejo y cambiante. Arrojará un nivel de patentamiento cercano a 800.000 unidades. La expectativa ahora está puesta en la actividad que tendrá el inicio de 2019, sostuvo el presidente de ACARA, Dante Álvarez. En el sector ya nadie habla de las previsiones optimistas de principio de año, cuando se pronosticaban un millón de unidades matriculadas. Según un relevamiento de TN Autos entre las principales automotrices que fabrican en el país, 2018 cerrará con entre 770 y 800.000 autos vendidos. El año que viene las mismas marcas calculan que empezará en baja, e irá creciendo a partir de la segunda mitad. Punto. Estiman entre 600 y 700.000 patentamientos para todo 2019.